¿Dónde esta el Krum? Por acá. Acá está. Un lad. ¿Dónde esta el Krum, el Krum Tío, por acá está el Kroon. Hace rato lo vi. Acá está el Kroon. Ah, y vamos a hacer compás. Son 300 metros. Está por allá. No. Tienes que ganja, ¿no? Tienes que ganja, no? Escribete el Kroon. Eش y más. Es que parkour esta vena Ok chicos, primera persona Porque si es parkour, primera persona No, doble salto 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 No voy a subir la habilidad No voy a subir la habilidad Siento que tengo que hacer algo Antes de subir la habilidad Ahí está la salida Pero siento que puede haber algo más por acá No voy a subir la habilidad 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 Hay otro ahí. Tío, ¿qué es la tasa? ¿Ese es el bueno? Es un legendario, bien. Ahora, ¿es el bueno o hay otro más? Hay otro más allá, tío. Es todo un laberinto. Qué loco, o sea, es un parkour laberinto. De ahí varios cofres, tío. Ahora, ¿cuál será la verdadera salida? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? No hay otro. ¿Usted es el perro? ¿Es la perro? ¿Es el 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 perro? Creo que sí son esos, ¿eh? No me imagino ya. A ver si hay algo más por ahí, no es nada más. ¡No! Me caigo. Me estás chisteando, tío. Creo que sí, la única salida es salir, no me dio la salida. Pero de acá no sale, porque de acá hay otro más acá. El mismo que es el último. En tu razón. ¡No! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? ¡Suscríbete!